Mi moto, mi moto, mi moto Corriendo, corriendo, deprisa, deprisa Voy a tocas ceñas repartiendo pizza Mi moto, mi moto Te he ido picado el tubo de café Va y dando por culo cuando voy por la calle Mi moto, mi moto Cagando leche a carajo sacao Vengo los cojones inchao Y en mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Cagando leche a carajo sacao Vengo los cojones inchao Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Mi moto, mi moto Llevo las espaldas a chicharra porque llevo las pisas calientes de traba en mi moto, mi moto. No tengo carne ni segura, hoy tengo que borrar la raja del culo de ir en mi moto, mi moto. Cagándole ya carajo sacao, tengo los cojones hinchao de ir en mi moto. Mi moto, cagándole ya carajo sacao, tengo los cojones hinchao de ir en mi moto. Mi moto, mi moto, mi moto, mi moto. Corriendo, corriendo, deprisa, deprisa, voy a tocasteña repartiendo pizza. Mi moto, mi moto. Tengo picado el cubo de café, va a ir dando por culo cuando vuelvo a la calle en mi moto. Mi moto. Cagándole ya carajo sacao, tengo los cojones hinchao de ir en mi moto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.